¿Me puede poner en la lista, por favor? Claro que sí puedo, ponerme en la lista, mi hijo. Listo, ya te puse en la lista. Gracias, profe. Listo, chicos, entonces. ¿Profe, tú quieres hacer el cuarto periodo? No, en lo dicho matemática no vamos a hacer el cuarto periodo. No, porque como lo dijo matemática, se comparte con matemáticas, ustedes ya lo hicieron en matemáticas, ¿cierto? Es cierto, en cuarto periodo, entonces, para que lo vamos a hacer dos veces. Entonces, en matemáticas estamos empezando a ver el tema de la multiplicación, ¿cierto? Estamos viendo multiplicación. Entonces, multiplicación. Pero con rojo. Es decir, con rojo, ¿qué haces? Pero, profe, si ya hicimos la multiplicación. Sí, pero estamos haciendo un repaso. Tranquilo, chicos. Tranquilo, si simplemente es un repaso. Dime. ¿Tenemos que hacer la fecha? Sí, claro que sí, niña. Tienen que hacer la fecha. Entonces, cuando hablamos de la multiplicación, decimos que es una suma. En la otra hoja no me deja. No, 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 no. Tengo como poco espacio. Pues pasa la siguiente hoja, mi niño. Entonces, cuando decimos que hablamos de la multiplicación, decimos que es una suma, ¿cierto? Es una suma. Como abreviada. Como abreviada. ¿Qué quiere decir abreviada? Abreviada. Abreviada. ¿Qué quiere decir abreviada? Que es cortica. Que es mucho más rápida. ¿Sí? Que nos ayuda a hacer sumas grandotas, grandotas, pero en un solo momentico, en una operación. Eso quiere decir abreviada. Entonces, la multiplicación. Porque si uno quiere llegar a mil, y lo hace con multiplicación es más rápido. Claro, exactamente. Si uno puede sumar, toca diez, diez, o veinte, o veinte. Exactamente, mi niño. Muy bien. Un buen ejemplo. Si yo quiero llegar a mil, si voy sumando, me toca sumar de cinco en cinco, de diez en diez, de veinte, veinte, hasta que llegue a mil y me demoro mucho, ¿cierto? En cambio con una multiplicación, yo solo hago una multiplicación y listo. Llegué a mil. Por eso es una suma abreviada, es decir, cortica, chiquitica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tengo unas galletitas, ¿cierto? Con chispas de chocolate. Que me gustan mucho las galletas con chispas de chocolate. Entonces resulta que cada galleta tiene... Esas, no les has que yo te dibujo, no te lo he comprado más rato, pero es que venía unas galletas que también tenías que quitar. Pero, ay, qué rico. Entonces, resulta que cada una de las galletitas tiene cuatro chips de chocolate, ¿cierto? Tiene cuatro chips de chocolate. Profesor, ¿y eso lo tienes que hacer? Sí, esto sí lo tienes que hacer. ¿Cuál es como se llama o de una suma que abreviada? Abreviada. ¿Y? ¿Y? Esto es una V. Ah. Abreviada. ¿Listo? Y resulta que yo te compré... Profesor, profe, se te olvidó de hacerle los más. Listo. Yo me compré tres galletitas. Profesor. ¿Cierto? No sé. ¿Listo? Esto, no sé. ¿La profe? Decidemos la profe, no sé si hayan sido. Profesor, no sé si hayan sido. 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 Dime, mi niña, dime, Salomé. Es que lo que pasa, te puedes esperar, es que apenas voy en la fecha. Tranquila, mi niña, solamente estoy dibujando esto. Pero yo no voy a esperar, tranquilo. Dale. Tú sigue. No te preocupes. Listo, mis niños. Entonces, ponemos la fecha. Voy a poner la fecha aquí arriba. Hoy estamos a 23, ¿cierto? De septiembre. De septiembre, domingo. Profesor, no se ve bien el título. No lo alcanzó a ver bien. Multiplicación. Multiplicación, mi niña. A ver, espérate, yo mido aquí. Dice, entonces, copiamos la fecha. El título que es multiplicación y vamos a escribir esta definición de aquí. ¿Listo? Soya. ¿No le pese a hacer una suma, no? Es una suma, ¿no? Es una suma, ¿sí? ¿Ah? Abreviada. Exactamente. Es decir, es una suma mórbica. Toca escribir eso, que es lo que dice, es una suma apreviada. Profesor, si los cambiamos a veces, ¿qué? Sí, mis niños, hay que escribir esto y hay que dibujar esto, ¿listo? Y toca hacerlo en veces. Sí, eso toca hacerlo en veces. Y también con la multiplicación. Sí, mi niña, también con la multiplicación. Dime. Listo, entonces, les estaba diciendo que, por ejemplo, a mí me gusta comprar galletas con chifre de chocolate. ¿Cuántos chifre de chocolate tiene? Pero entonces, resulta que yo quiero saber cuántos chifres de chocolate hay en todas las dietas en total, ¿cierto? Entonces yo tendría que sumar, ¿cierto? Cuatro. ¿Tendría que sumar? Hay tres. ¿Cierto? Los tres, cuatro. Sí. ¿Y si no hay tres? Yo quiero doce. El doce, profe. El doce, profe. Ya vamos, chicos, ya vamos. Doce. Doce. Ya vamos. Sí, yo quiero yo, en vez de saber cuántos son, yo tengo que decir que son tres veces cuatro. Cuatro. Tres por cuatro. Tres veces cuatro, ¿cierto? Tres veces cuatro. Tres veces porque... Cuatro. 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 Muy bien. ¿Y cuánto me daría eso? Doce. Doce. Doce, profe. Me daría doce. Lo que significa que tres por cuatro es... Doce. 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 Doce, ¿cierto? Doce. Bien. Tres por cuatro me daría... Doce. Doce. Muy bien. Listo. Terminamos este ejemplo. Fácil. Muy fácil. Fácil. Fácilísimo, ¿cierto que sí? Sí. Listo. ¿Ya todos lo copiaron? Sí. Bueno. Proceso. No, profesora. No, profe. Digo. Tranquilos. Tranquilos. ¿Cómo se entiende? Yo puedo me aborrar. Profe, yo ya... No, ya. La final... Vale, niña. Listo. Ahora sí que aborrar. No, no encuentro mi aborador. Yo ya acabé. Profe. ¿Qué? Listo. ¿Qué? 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 Profe. ¿Qué te conviene, niña? Profe, eso era un alobores. No, todavía no lo voy a aborrar. Tranquilos, niños. ¿Se saben cómo la cosa pasada? Yo ya terminé. Se amarrate, no, niños. Listo. ¿Ya terminaste? Bueno, vamos a esperar. Profe. Creo que todavía no has terminado. Dime, Ángel. ¿Ves mi lápiz borrador? Dime, Ángel. Es que yo tengo un lápiz. Que en la punta es un borrador. Ah, qué chévere. Un lápiz borrador. Qué bonito. Súper genial. ¿No te ves? Profe, te cuento un chiste. Ahorita es finalita. Ahorita porque estamos concentraditos en el trabajo. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Vale? Listo. Entonces. Profe, no lo fuches. Bueno, pero corre, corre, corre. Porque los demás ya están terminando. Profe. Pero, profe. Mi hipocracia me ha preguntado. ¿Tocas hacer doce galletas? No, toca hacer solo cuatro. Mira, una. Perdón, tres. Una, dos y tres. Y cada una tiene cuatro chips de chocolate. Mira, profe. A ver. ¿Puede esto la pregunta? Profe, ya terminé. ¿Puede esto la pregunta del mismo resultado? ¿Dime? Porque no se mantenga el mismo resultado. Porque sí. Ah, porque, pues, cuando tú multiplicas, eh, hay varias multiplicaciones que dan el mismo resultado. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué cocha? Lo que es el arco juntador. No, es que yo no puedo hacer. Es que yo no puedo hacer una letra como es este tema. ¿O cuál letra que tú pones? ¿Cualquiera? ¿En qué, mi niño? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, estás hablando de Warfare. Ah, estás hablando de Warfare. Ah, ok. A ver, fíjame, mírame. ¿Pero qué no puedo hacer eso? No puedes hacer eso, sí, porque no puedes hacer eso. Profesor, ¿podemos hacer eso en Warfare? No, porque eso es de sistemas. ¡Listo! Ya vamos a empezar ahora. No tienes listo. Profesor, mira. Mira cómo lo hice, profesor. Muy bien, Sofía. Muy bien, mi niña. Listo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. No he terminado eso. ¿Listo? Dale rápido, Matías. Listo. Vamos a ponerlo rápido. Me pregunta que me fui para la tienda. Me fui para la tienda, ¿sí? Y me compré unas bolsitas con naranjas. ¿Se ha visto que las naranjas vienen en bolsitas y vienen varias? Pues me compré unas bolsitas con naranjas. Entonces, me compré... Pero, pero son mandarinas, profe. Me compré cuatro bolsitas de naranjas. ¿Sí? Compré cuatro bolsitas de naranjas. Cuatro. ¿Sí? No se espera, pero... Y cada bolsita de naranjas traía cinco naranjitas. Cinco. Cada bolsita traía cinco naranjitas. Entonces, yo compré una naranjita. Dos naranjitas. Le pongo puntitos porque las naranjitas se ven como pequeñas, ¿cierto? Tres. Cuatro. Y cinco naranjitas. Profesor, ¿me las naranjas? Dime. ¿Hacemos las naranjas? Sí, claro, hacen las naranjas. ¿Cuántas naranjas? En cada bolsita venían cinco naranjitas. ¿Cierto? Cinco naranjitas. En cada una de las bolsitas venían cinco naranjitas. Profesor, ¿cuántas naranjas? Cinco. Cinco, cinco, seis. Cinco. Era cinco, cinco, cinco. En cada bolsita venían cinco naranjitas. Profesor, ¿cuántas veces me gustaron? ¿Listo? Ahorita me lo dices. Espera, me lo esperará que los compañeritos no... En cada una de esas bolsitas venían cinco naranjitas. Sí, le puedes poner los de abajo. Le puedes poner los de abajo. Sí. Entonces, en cada una de las bolsitas venían cinco naranjitas. Entonces, yo quiero saber cuántas naranjas en total compré, porque yo sé que compré cuatro paquetitos, ¿cierto? ¿Tienes lo que dicen? Sí. Y que en cada paquetito yo sé que vienen. Son cuatro veces cinco. Cinco naranjitas. Muy bien, Ángel. Entonces, yo digo, aquí tengo cinco, aquí tengo otros cinco, aquí tengo otros cinco, aquí tengo otros cinco, y aquí otros cinco, ¿cierto? En cada una de las bolsitas. Y entonces yo lo sumo. Yo lo sumo. Y digo que tengo qué. En veces, ¿cuánto sería esto? Veces. No, en veces, en veces. ¿Cuánto sería? Diez. No. Cinco. ¿Cuántas veces son? Una. Cuatro. ¿Le dices? ¿Cuatro veces qué? Cinco. Cinco. Muy bien. Tengo cuatro veces cinco. O sea, que en multiplicación, ¿cómo me quedaría? Cuatro por cinco. Cuatro por cinco, muy bien. A veinte. En multiplicación, es cuatro por cinco. Entonces, ¿cuánto sería esa multiplicación? Veinte. Veinte. Veinte, muy bien. Entonces me dicen que sería cuatro por cinco, o cuatro veces cinco es igual a... Veinte. 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 ¿Listo? ¿Listo? Igual a veinte. Súper fácil la multiplicación, ¿cierto? Sí, fácil. La multiplicación es facilísima, facilísima. Cuando nosotros ya aprendemos a multiplicar y nos aprendemos las tablas de multiplicación, ya mejor dicho, somos unos expertos. Eso es muy fácil. ¿Listo? Sofía, yo ya me he hecho las tablas de multiplicar todas. ¿Ya te las sabes? Díganme súper bien. Ya, ya, ya. Yo me he hecho bien todas las multiplicaciones. Sofía, alguien con la sí le gustaron, ¿sí? Sí. Pero de bien. A ver, Sofía, a ver, te miro. Me cabe, entonces lo hice debajo. Sí, muy bien, Sofía, perfecto. Listo. Gracias. Gracias. Aleluya, gracias a ti por un momento de hacer tu trabajo. Listo. Profe, no corres. No, 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 no. Eso no lo voy a poner. Y en el piso empezamos como piso. Listo. Ahorita, pues, les voy a poner una serie de ejercicios para que ustedes hagan solitos. ¿Listo? Pero que dije personal. ¿Ejercicios de multiplicación? Sí, estos mismos. Para que ustedes los hagan solitos. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Sí, es lo que estamos haciendo. Yo terminé, profe. ¿Listo, chicos? ¿Ya tenemos los mismos? Bueno. Sí, profe. Sí, ya lo voy a tener. Listo. ¿Ya los estoy esperando? ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, voy a borrar todos los de abajo. Profe, los de abajo y no. Listo. Ahí está los de abajo. Vamos a borrar. Vamos a borrar. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hacer una actividad. Actividad. ¿Listo? Gracias. Profe, ¿qué vamos a hacer en la actividad? Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita. ¿Listo? Ya voy a borrar acá abajo, chicos. Sí, profe. ¡Profe, no! ¿Dónde ibas? Estaba en la suma de los números. Voy a ir. Voy a ir. A ver, espérate, miro. ¿Cuánto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Listo? ¿Qué hay? ¿Qué hay, mirofón? Lo voy a escribir más aquí abajo. Tres, un, tres, cuatro, cuatro, cuatro cuadritos, profe. ¿Cuatro veces? O sea, que era cuatro. Yo me hice cinco y cuatro por cinco. Ve, 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 ve. Espérame. Listo, ahí se llevo. ¿Listo? A que lo veas, Ana. Entonces, ¿y el puntico? ¿Cuándo estaba en la tienda que compre las tarajas también compre bananitos? Profe, toca de nuevo escribir eso. ¿Qué cosa? Profe, toca de nuevo escribir eso. Ah, sí, claro que sí. Chicos, por favor, silencio. Compre bananitos. ¿Sí? Y resulta que cada tarajas y mueve bananitos traía seis bananitos. Ah, yo traía seis. Entonces, compre un bananito. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Profe, antes se oyó la profe de Sergio, la voz de Sergio. Debe ser porque hay compañeritos que tienen hermanitos en los dos cursos y seguro que están viendo que las tarajas también. Listo, entonces, Carlos, ¿y no tenía cuántos bananitos? Seis. Seis bananitos. Entonces, yo compré uno, compré dos. ¿Qué? Profesor, ¿me puedes enseñar cómo hacer esos bananitos? ¿Cómo tú lo haces? Claro que sí, mi niña. Ya pensé ya con el tercero. ¿Listo? A ver. Así que el otro. Profesor, ¿cuántos bananitos tenemos que hacer? Son seis en cada uno. ¿Listo? No, pero ya sé que seis en cada uno. Pero estoy diciendo de... Ah, ok. ¿Cuántos, cuántos pasivos de bananitos? Ajá. Son tres pasivos de bananitos. Vamos uno a tres, cuatro, cinco y por último, tres, un bananito, seis. Listo, entonces, ¿cómo vamos los bananitos? Entonces, esto inicias con uno. Empiezas así y la vas a hacer el primero, que es una curvita así, ¿cierto? Haces primero la curvita. Y después de aquí, sacas otra curvita que llega al final. Y le pones aquí abajo, que es como en la puntita donde se vio. ¿Eso? Por eso le estoy haciendo, mira. Entonces, primero hacemos una curvita. Sí, mira. Vamos a hacer otra vez todo conmigo. Primero hacemos una curvita. Para el primer bananito, ¿cierto? Y ponemos aquí abajo. ¿Cierto? Listo. Después, cuando tengamos el puntito, entonces vamos a tomar desde el otro extremo del puntito. Y vamos a subir también como en la puntita hasta la mitad. No hasta arriba, sino hasta aquí, cerquita de la puntita. ¿Cierto? Ahora, aquí abajo subimos un poquitico, 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 y hacemos una curvita así. Ponemos el puntito. Y desde aquí, desde el final del puntito, subimos otra vez. ¿Qué ves? ¡No veo mucho, no veo! Inténtalo, vuélvalo a hacer. Así está bien, así está lindo. Listo. En el siguiente hacemos lo mismo. Profe, mira mis bananos. Vamos. Desde aquí, un puntito. ¿Qué le está diciendo, Itán? A ver, Itán, déjame ver. Muy bien, Itán. Lo importante es que en cada uno hayan seis bananitos. ¿Listo? ¿Cuántos faltan? No, son solo tres. Más cinco de bananitos. Listo. Entonces, aquí ya tengo tres, entonces con este hago cuatro. Con este otro hago cinco. ¿Cierto? Y me faltarían cuántos. Sí, ya tengo cinco. Solamente uno. Y ya pone que termine, entonces. Este lo extiendo un poquito y este lo traigo para acá. ¿Sí ven? Y queda aquí como el racimo de bananitos. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos bananitos tengo en total? ¿Cuántos bananitos? ¿Listo? Muy bien. Dieciocho. Tres veces seis. Entonces, ustedes lo van a hacer ahí. ¿Ustedes son los minutos? Tres veces seis, profe. Muy bien, sería tres veces seis. Profe, ¿así? A ver. Profe, yo puedo borrarlo de abajo. Piénsalo bien. Profe, yo puedo borrarlo de abajo. Eh, dime, Matías. Yo puedo borrarlo de abajo. Ah, sí, ya puedo borrarlo de abajo. Tienes razón. Listo, este es el primero. Entonces, lo van a desarrollar ahí ustedes. ¿Listo? Profe, ¿lo de abajo tocaba hacerlo de nuevo? No, lo de abajo. Profe, ya no hice. Listo, ahora ustedes van a desarrollarlo. Profe, ¿tocas solo cuántas veces, eh? Exactamente. Tienes que decirme cuántas veces seis. Profe, ¿qué es desarrollar las cosas que dibujamos? Sí, señor profesor. Entonces, hago sois de manitos en cada uno. Ajá, muy bien. Hacemos los paranitos y me van a decir. Chicos, por favor, ¿quién están? Ya, ya, sin pato, por favor. Entonces, me van a decir cuántas veces son, ¿cierto? Entonces, ¿por qué podemos hacer? Seis. Son tres veces seis. O sea, seis veces... Son tres veces... Sí. Tres veces seis, ¿cierto? Tres veces seis. Y entonces, ¿en la multiplicación cómo quedaría? Tienes seis. No, la multiplicación... Seis por tres. Quedaría seis por tres o tres por seis, ¿cierto? Que es lo mismo. ¿Sí? Y ahí me van a dar el resultado, ¿listo? Esa es la primera. Profe, ¿cuántas veces son? ¿Cuántas veces son? Dime, ¿cuántas veces son, Itán? Tres, ¿cierto? Sí, tres. Entonces, ponemos tres veces... Tres veces, ¿cuánto? ¿Cuántos ponemos cada uno? Tres. Tres veces seis. Seis, ¿cierto? Tres veces seis. Tres veces seis. Y si lo ponemos en la multiplicación, ¿cuánto sería? No sé, pero... Tres por seis, ¿cierto? Tres. ¿Y cuánto sería el resultado? Dieciocho. Dieciocho. Tres. 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 Tres, por favor. Te puedo quitar con el simpato. Por favor. Sí, muy bien. Listo. Y así es como se desarrolla. Ese es nuestro primer punto. Y voy con el segundo. El segundo, si ustedes se han ido, lo van a desarrollar. Yo no voy a... Yo no lo he enseñado. Es mi, pero... Dale, no te preocupes. Yo no voy a dibujar acá. Ustedes vayan como... Como ustedes vayan en el orden. ¿Listo? Yo solo los voy a dibujar. Y ustedes los van a desarrollar. ¿Listo? Profesor. Dime. Usted me puede enseñar cómo hacer esos bananos. Que no me salen. Que no me pueden salir. Ah, yo les he enseñado. Clarifica, mira. Es muy fácil. Mira, tú... Haces el primer bananito. Haces la primer bananita. Mira. Presta mucha atención. Aquí hay también. Ahorita lo haces tú. Pero no puedo ver tu mano. ¿Por qué? Porque mi cámara está donde está tu mano. Sí. Ok. Entonces, ¿aquí la puedes ver? Sí. Sí. Entonces, mira. Lo primero que hacemos es que hacemos una curvita para el primer bananito. Aquí al final... Préstame atención y ahorita lo haces tú. Aquí al final le vamos a poner un puntico largo. Así como estos. Un puntico largo. ¿Sí? ¿Sí? Y desde donde termina el puntico largo voy a subir en la misma curvita. ¿Ves? Ahora. Este es el más fácil. Mira. Para el segundo... Y ahí ya tenemos el primer bananito. ¿Cierto? Para el segundo bananito. Mira. Lo único que vamos a hacer para el segundo bananito es que vamos a... Tomar desde aquí. Mira. Un poquitico más arriba de esta línea. ¿Sí la ves? Y vamos a bajar. Como haciendo otra linecita. Volvemos a poner el puntico. Y esta vez subimos otra vez. Para el tercer bananito es lo mismo. Desde por aquí. Sacamos otra linecita. Volvemos a poner el puntico y volvemos a subir. ¿Sí? Ahora aquí lo mismo. Desde aquí nuevamente sacamos. Ponemos el puntico y volvemos a subir. ¿Y si ves cómo va quedando? ¿Sí? ¿Listo? Es muy fácil. Bueno, vamos con la segunda. Bueno, ustedes... Sí. Yo ya terminé. Mira. Yo me quedo en los platanos. Ok, muy bien A ver, Sophie Muy bien, mi niña Súper bien, mis niños Ustedes son todos unos artistas Muy bien, Evoly Gracias Muy lindos Ustedes son los muchos superpintores Son muy buenos dibujando Listo, entonces Ahora, resulta que como yo estaba Haciendo un mercado, ¿cierto? También compré cebollas Y las cebollas tenían el paquetí con largos O el paquetí con largos, así que es el paquetí con largos ¿No lo has visto? No Profe, una preguntita ¿Dime? Ahí, en la primera ¿Hay seis bananos o tres bananos? En la primera En esta primera hay seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis No ¿En la otra también? ¿Seis? ¿Alguna pregunta? Y acá seis, en todos hay seis Profe ¿Ya haces una plataforma? No señor, esto no es una plataforma Porque como lo estamos haciendo acá Es actividad en clase ¿Listo? Listo, entonces Yo también fui a la tienda Y entonces me compré unas bolsitas con cebollas Cada bolsita ¿Sí? Cada bolsita Traía aquí a cuatro cebollitas ¿Sí? Traía ahí a cuatro cebollitas En uno, dos Tres y cuatro Venía cada bolsita Cada bolsita traía cuatro cebollitas Como en mi casa Utilizamos mucha cebolla Porque la cebolla se utiliza mucho ¿Cierto? Para el arroz Para los guisos Para los frutados Para todo Compramos Ahí viene cuántos paquetitos compramos Compramos cuatro paquetitos ¿Pero qué a mí me gustan las de las cebollas? ¿Te gustan las de las cebollas? A mí no No es de así, ¿no? Sí Entonces Compré cuatro paquetitos Aquí tenemos el segundo paquetito Profesor ¿Cuántas bolsitas hay? Tres cebollitas son cuatro ¿Cuatro? Gracias, profe Cuatro bolsitas Cada bolsita trae cuatro cebollitas Profesor Mira cómo estoy aprendiendo las tablas Se las estás aprendiendo súper bien Ahorita cuando terminemos la actividad Cuando terminemos la actividad Entonces vamos a Vamos a hacer las tablas de dos y de tres ¿Listo? ¿Listo? Ya que estábamos de dos Listo Listo Estas fueron las bolsitas que yo compré de cebollitas Profesor ¿Qué tenemos que hacer es que se me fue el internet? Estamos haciendo una actividad tutorial ¿Qué es lo que estaban haciendo con la propia clase de matemáticas? A ver, déjame ver, Dana ¿Cómo se me fue el internet? Rafael, ya terminé de hacer esa bolsa de cebollitas Listo, entonces haces lo mismo pero con las cebollitas, Zita Listo A ver chicos, ustedes Háganle el desarrollo Y ahorita más tarde me dicen ¿Cuánto es? ¿Listo? Desarrollenla para que me digan Cuánto es esa multiplicación ¿Si tienes? Profe ¿Cuántos resumen son ¿Dónde es tú? Profe Profe, ya cabe Profe Listo chicos Profe Es que cuántos resumen son ¿Cuántos qué? Resumen son ¿Aquí? ¿Qué resumen son? No, que cuántos De esos son Ah, son cuatro, mira Uno, dos, tres y cuatro No, o sea Si después de este Vamos a hacer otro Ah, sí, claro que sí Vamos a hacer otro Porque me gusta multiplicar ¿Te gusta multiplicar? Ok, genial Ok, listo, vamos a mirar Cuatro meses ¿Cuántos meses? Cuatro meses cuatro Muy bien, cuatro meses cuatro Porque cuatro Porque cuatro Porque cuatro Profe Dime Dime Es que toca poner las bolsitas de cebolla solo dos veces o solo tres Mira, son cuatro Mira, son cuatro Uno, dos, tres, cuatro No, o sea Si solo toca poner las Pero Cuatro bolsitas Y solo otra Otra docena de bolsas y ya No, solamente esta O sea Cuatro veces cuatro Cuatro veces cuatro Mira que me descubrí un secreto en China Listo Entonces ponemos Cuatro veces cuatro Y No se sabe la tabla de uno Sí, ponemos cuatro veces cuatro Y Ponemos el resultado Es decir Cuatro por Cuatro, ¿cierto? Y me dice cuánto es eso Cuánto es cuatro Profe Yo me sé la tabla del diez Dime, Ángel Yo me sé la tabla del diez Super La tabla del diez Es muy sencilla Es fácil, ¿cierto? Yo me sé la tabla del uno Muy bien Listo Yo ya tengo un jam Profe Yo ya tengo un jam Ya tengo un jam Ya vamos con la tercera Yo ya no voy a terminar Profe Es que Si no Que hacer esto Profe Creo que no voy a borrar todavía Dime, Salomé Es que lo que pasa Si pongo Si pongo Otro Profe Si pongo otra Otra bolsa O así dejo Profe Ah, no, mi niña Es que aquí están Aquí están las cuatro Mira Profe Es que no entendí bien Mira, ahí están los más Mira, Salomé Salomé Profe Yo hice las bolsitas juntas Pero aquí están los más Mira, una, dos, tres y cuatro bolsitas Ah, es que no entendía bien No te preocupes, mi niña Profe Ya terminó Listo, Valeria Perfecto, mi niña Profe Gracias, Profe Gracias, Profe Profe Dime, Miguel Este buque puso El signo más ahí Sí, me hizo falta aquí el signo más Y el signo más que es aquí El signo más que es el signo más Pues sí Listo Muy bien, mis niños Entonces Profe, ya lo acabé Ya lo acabé Profe, ya lo acabé Silencio, chicos ¿Qué me decías, Miguel? Sí, ya lo ¿Ya acabaste? ¿Listo? Sí, Profe Listo, perfecto Vamos con el tercero Profe Profe, buenos días Buenos días ¿Qué pena contigo, Erick? Sí, Garzón Acaba de empezar Porque teníamos un inconveniente Con la plataforma Entonces era para avisarte Gracias Ok, no, Valeria ¿Puedo tomar asistencia? Profe Garzón, Garzón, Garzón Erick Listo Ya aquí te pongo asistencia ¿Vale? Profe Claro, sí Ah, Profe Listo, mi niño ¿Quién me dio antes de hacer una pregunta? Profe Dime, Juan Profe, una pregunta ¿Hay que contar las cebollas? La verdad es que sí Gracias, Profe ¿Puedo tomar asistencia? Esteban ¿Qué me decías? Profe ¿Puedo tomar asistencia? Sí Listo Ahorita no colorear eso Listo Ahorita no colorear Vamos con el tercero Gracias Profe Profe Espera Profe Espera Que yo no he hecho la segunda Dime, Juan Yo no he hecho la segunda Profesor Dime Profesor No sumaste cebollas Estaba Viendo Si Me da 16 De verdad Porque estaba Sumando Profe Ajá Sí, mi niña Te da 16 Muy bien Gracias, Profe Listo Profe Profe Profe, una pregunta Cuéntame, Juan 3 más 3 más 3 es igual a 9 Sí, señor 3 más 3 más 3 es igual a 9 Profe 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 ¿Así? A ver Evole Muy bien Evole Listo, mis niños Vamos con la tercera Profe Mira Mira, Profe Profe Yo voy por la primera Profe Yo voy por la primera Profe Yo voy por la primera Profe Ahorita Ahorita al final Me muestran los cuadritos ¿Listo? Y me hacen pregunto Vamos con la tercera Resulta que cuando estuve comprando ¿Cierto? Ya voy a comprar Bananos Comprese Bocas ¿Cierto que sí? Y resulta que cuando estaba comprando También me compré Paqueticos de manzanas Pero esos paqueticos De manzanas Medían solamente Ya dos manzanitas Entonces Me compré Un paquetico Un paquetico De las manzanitas Y me compré Siete paqueticos De las manzanitas Me compré Siete paqueticos Un paquetico Dos manzanitas ¿Eso? Yo creo que ¿Eso? Sí Prácticamente Si quieres Parapel De las manzanitas Un paquetico Un paquetico Un paquetico Un paquetico Es cierto que sí Ya dos manzanitas Cada Muy bien. Muy bien. Muy bien. Son siete paquetitos de a dos manzanitas cada uno. ¿Listo? Ni me van a decir cuánto es esa multiplicación. Siete manzanitas. Y a los manzanitas. Bueno, ya me dices. Vamos a esperar porque si lo dicen es que los compañeros lo escuchan y ya no lo hacen ellos solitos. Hacer trampa. Sí, exacto. Entonces vamos a esperar a que todos terminen para decir cuánto es la multiplicación. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? Un estrellador, ¿sabes? 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 ¿Le dio once? Uy, ¿y la que está bien? ¿Tú qué dices? Además porque si no, los demás hacen trampa. Porque Martín dijo once y le dio once. Ok, sí, no es once, ¿cierto que no? No sabes cuánto es, pero once no es. Es más. Aún yo no sé cuál es. Listo. Bueno, vamos a ver si todavía cuánto es. Yo voy aquí tres veces, cuánto pongo. ¿Cuánto pongo? Siete. ¿Entonces son siete veces? ¿Siete? No, ¿siete veces? ¿O siete veces? ¿Siete veces? Siete veces porque es siete 4 creo, ¿cierto? Y como esos dos. ¿Y como esos dos porque cada pacífico tiene cuánto? ¿Cuántas ganas? 7. 2 más ganas. ¿De qué te haces porque son 7 paquetes? ¿Y cada paquete cuántos más ganas? 2. Entonces son 2. ¿Qué te haces? Oye, te podría costar. ¿Cuántos? Por cierto. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Por qué? ¿Qué te haces? ¿Por qué? ¿Cuántos paquetes? 7. 7. 7 veces. ¿Por qué? ¿Por qué te haces una vez? ¿Cómo se puede costar? 1 vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y son 2? ¿Por qué? 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 ¡Listo! Eso estaba muy fácil, ¿cierto? Ya, profe, ¿te puedes ir? No, espérate porque todavía, compañero, es que no han terminado. Ya me dices, ¿listo? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién me haces? Eric, ¿cierto? No, Ángel. Ah, ok, Ángel. Ya me dices, Ángel, ¿listo? ¿Listo? Yo le pregunto para que me dé la respuesta ahorita. Vamos a esperar dos minuticos más que terminen los compañeritos. Profe, ya acabé la tercera. Profe, ya acabé la tercera. Ok, Juan, perfecto. Vamos a esperar un segundito. ¿Ya todos terminaron? Profe, te quiero mostrar. No he terminado, profe. A ver, tengo que ver, Sofía. Listo. Ángel, dime cuánto es. La respuesta correcta. De dos por siete es catorce. No sé qué line es. Es catorce. A ver, Dana, activa la cámara y muéstrate, por favor. No, por favor, todo van a hacer trampa. Activa la cámara y muéstrame, por favor. Recuerden que esto no va a quedar en la plataforma. Esto lo estamos haciendo en plaza. Toca subirlo mañana. Toca subirlo. No. Pero no va a quedar esto en plataforma. No. O sea, queda la cámara que la suban, pero la foto de la actividad pues no va a quedar. Esa actividad. ¿Estás? ¿Listo? Vamos con el tercero. Ahora, perdón, con el cuarto. Ahora sale el cuarto. Yo no lo he terminado. ¿El primero no lo has terminado? No. Yo ya terminé. Ya sabes que haces tres racimos de seis bananitos, Miguel. Dale. Profe, qué pena. Es que Juli no, no, o sea, no ha hecho nada. Entonces, ahí en la primera que yo, ¿cómo iba? Iban tres racimos de seis bananitos, mami. Ah, bueno, profe, gracias. ¿No? Sí. O sea, tres racimos, o sea, tres cositos y cada cosito tenía seis bananitos. ¿Vale? Listo, vamos con el cuarto. Listo. Resulta que, como a mí me gusta mucho la fruta, ¿cierto? También compré unos pedacitos de sandía. Sí. Una sandía. ¿Cierto? Muy bien, porque la sandía es deliciosa. Estaba metiendo una sandía así deliciosa. Entonces, yo me compré cuatro. Me compré cuatro de esos pedacitos de sandía. ¿Cuántos pedacitos de sandía? ¿Todo fe? ¿Cuántas multiplicaciones nos faltan? ¿Cuántas multiplicaciones vamos a hacer? O sea, ¿cuántas faltan? Ya les digo cuántas nos faltan. No nos faltan muchas. Faltan poquitas. Entonces, resulta que me compré esas sandías. Resulta que cada una de esas sandías, cada una de esas sandías, tenía ocho semillitas. ¿Se han visto que las sandías tienen semillitas cuando no les las come? Cada una de esas sandías tenía ocho semillitas. ¿Listo? ¿Listo? Y yo me compré. Me compré tres, vamos a poner tres sandías nomás. Me compré tres sandías de esas. Porque estaba haciendo mucho calor ese día. Muchísimo calor. Y en la sandía se veía así deliciosa, refrescante. Pero a mí también me gusta la sandía. A mí también me gusta la sandía. A mí, ¿qué más o menos? Yo no como muy sencillo fruta. ¿No come muy sencillo fruta? Es como fruta. ¡Ey, profesor! Dime. Mira que a mí me gustó la sandía. Y esa era como si la compramos. ¿Te gusta la sandía? ¡Qué bien! La sandía es muy rica. ¿Te gusta la sandía? ¿Te gusta la sandía? ¿Te gusta la sandía? La sandía es muy, muy buena porque tiene muchas vitaminas. ¿Pero qué es el fruta favorito? Sí, señor. ¿Cuál es el fruta favorito? La primera, el limón y la manzanada. ¿La manzanada? El limón. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, porque a los que le gustan las cosas así, acércate. Sí, como se dice. Bueno, se dice la razón. ¿Pero qué, linda, qué? ¿Anoche? Ay, yo me hice límite. ¿Pero qué? Yo amo el ser límite. Yo amo el ser límite. ¿Anoche cuando veamos cuando me veía el límite? ¿Cómo? ¿No oí a qué? Yo me oía el estómago. ¿Te oí a el estómago? ¿Por qué? ¿Comiste muchas límites? No, tenía comida. No, tenía comida. Y todo el día me estaba doliendo y confierta. Sí, le he comido hay de mucho. Le he comido mucho. Listo Entonces resulta que yo me compré Esas tres sandías Cada sandía tenía ocho semillas Entonces yo quería saber Cuántas semillas tenían en total En todas las sandías Entonces ustedes me van a decir ¿Listo? Pero ya no puede ser ocho ¿Listo? No puede ser ocho semillas Yo no pude Tres veces uno Tres veces uno Dime Tres veces uno ¿Cuántas veces qué, mi niño? Tres veces uno Eh, no No, no, Ángel Porque estoy contando Son las semillitas Que están adentro ¿Cuántas hay acá? Ocho Ocho, exacto Entonces solo aquí Tres veces ocho Muy bien Tres veces ocho Exactamente Mira, profesor Sí, muy bien Bien Gracias superiority No, yo Sí Gracias Mi ya terminaste déjame ver Matías ya terminé a ver Valeria déjame ver muy bien Ángel a ver Valeria súbelo un poquito mi niña no veo no alcanzo bien ya terminé mira muy bien mi niña pero no me estás haciendo el ejercicio aquí un segundito mira profe esta esta y esta mira la primera la segunda y como no me escupo esa que está la cuarta muy bien mi niña Valeria en estas dos en estas últimas no me has hecho esto préstame atención Valeria no me has escrito cuántas veces son en este caso son cuatro son cuatro veces cuatro es decir que la multiplicación sería cuatro por cuatro por cuatro y me tienes que dar el resultado no es solamente hacer los dibujos porque entonces no estamos haciendo nada estamos haciendo es la multiplicación profe dime el de las sandías eh da veinticinco no casi cerquita cerquita vuelve a hacer otra vez mira ya terminé ya terminaste Sofía a ver es esta la clasarías y esta es una segunda y la primera así que he tenido una ok muy bien Sofía ya terminé profesor muy bien Sofía Andrés déjame ver activa la camarita y me dejas ver mira ok muy bien mira lo que yo tengo para poder multiplicar ay que bien piensa ya hasta la multiplicada mira genial muy bien y te voy a decir una mira ya me sé la tabla el cinco mira cinco por uno es cinco mira hay otra dice muy bien cinco por cinco por dos diez mira sí muy bien cinco por tres quince cinco por cuatro veinte cinco por cinco veinticinco y cinco por seis veinticinco y siete y cinco por siete da treinta y y y y cinco por ocho treinta treinta y cinco y cinco y cinco por nueve cuarenta mira casi te corriste cinco pero sabes como es sabes bien que es de cinco en cinco muy bien erica antonio cuéntame mi niño profe ya miramos cuánto es a ver déjame ver yo y profe profe ya no me escribí profe muy bien eric perfecto mi niño profe mira ya me voy a ver y mirando las 24 exactamente yo le estoy bien profe puedes correr no veo nada estoy ahí atravesado a ver déjame ver lisset ahí te estoy observando mi niño ahí ahí se ve profe si ahí veo muy bien muy bien mi niña pinta los dibujitos bien lindos que les ya acabaron la aprovechó para pintar los dibujitos mientras ponemos la cinta profesor ¿listo? profesor vamos a hacer como otra actividad vamos a hacer la cinta porque nos falta una porque vamos a ir en la cuarta vamos a ir en el cuarto punto y vamos a hacer cinco puntitos ¿listo? bueno profe profe me gustó hacer esta actividad ¿qué te gusta hacer esta actividad? a mí también me gustó hacer a mí también me gustó hacer esta actividad profe también porque también porque así es frutitas o verduras y eso si las va no no terminamos la actividad no nos vamos a hacer tiempo de clase profe profe ahorita cuando me dejamos la última actividad y jugamos en el medio dime ¿tienes todo el otro ahí? dime Matías no sé si te escucho Matías silencio chicos por favor no sé cuando terminemos la última actividad si podemos jugar jueguitos cuando terminemos la última actividad pero es que todavía nos falta hacer otra cosita ¿vale? no se preocupen ustedes no se me preocupen bueno profe ya terminé tomar fuentes lo terminé todo yo le dije que les iba a regalar un ratito para jugar y ahorita más tarde yo les regalo el tiempo ¿vale? ¿no señores? ¿cuiciosos ahí? ¿qué tipos? ¿todos saben que no? ¿se pueden compartir? ¿por qué Dios mío? ¿dónde está el alcohol? ¿dónde está el alcohol? ¿ahí dónde está el alcohol? ¿dónde está el alcohol? ¿qué es lo que hace el alcohol? ¿qué es lo que hace el alcohol? ¿en las manitos? yo lo estoy en el alcohol ¿soó? porque está 200 de gobe ven no, eso no es el alcohol ¡animo! ¡profit! ¿quieres ver? ¿manitos? Listo, muy bien. Listo, voy a ahorrar el segundo. No sé. Miquel, Matías, perdón. El segundo aún no lo he hecho. Chicos, silencio. Mi niño, que me sientes, ¿dónde vas? Por el cuarto. ¿Por el cuarto es porque no puedo borrar el segundo? Porque he hecho como matrase. Ya terminé la tres. No voy a borrar la tres. Porque ya terminé la tres. La tres, pero ya vamos en la cuatro, Miguel. Y yo te he visto a ti que has estado ese entretenido en otras cosas. Ya terminé, profe. Profe, una preguntita. ¿Sí? Profe. Dímelo, Matías. ¿Cuatro por cuatro es doce? ¿Tres? No, casi. No le explica, le digo cuánto es. Chicos, por favor. Yo sé cuánto es. Sí. Profe, es dieciséis. Muy bien, es dieciséis. ¿Cuánto es cuatro? No, dieciséis. Dieciséis. ¿Todo qué? Una pregunta. Dime. Ya terminé. ¿Quieres ver? A ver, déjame ver. Ya te observo. Déjame un segundito. Ya pinté y todo. A ver, Evole. Muy bien. Ya los pintaste. Se quedaron muy listos, mi niña. Muy bien. Listo. Vamos con la quinta. A ver si nos alcanza. Es espaciosito. Para no. Vamos a dar una segunda. Resulta que ya saben que estaba haciendo mercado. ¿Cierto que sí? Estaba haciendo mercado. Sí, profe. Y resulta. Espérate, cobrame un segundito para acá. Un segundito para acá. Listo. Ya compré cebollas, compré manzanas, compré bananos, compré también saltillas, ¿cierto? Cebollas. Compré altas cosas. ¿Sí? Sí, profe. Dime. Solo falta comprar la pera. Y entonces resulta que también compré fresas, porque a mí me gustan las fresas también. Son muy ricas las fresas, ¿cierto? Sí. Cierto, profe. Entonces resulta que compré paquetitos de fresas. Cada paquetito de fresas traía diez fresitas. Eran diez fresitas en cada paquetito, diez fresitas. Entonces vamos a hacer aquí las fresitas. Las fresitas son como un triangulito hacia abajo, ¿cierto? ¿Cuántas fresas, profe? Diez fresitas. ¿Sí? Las fresitas son como si fueran unos triangulitos hacia abajo. Profe, ¿cuántas vas a hacer? ¿Cuántas vamos a hacer, profe? Vamos a hacer, cada paquetito tenía diez fresitas. Cada paquetito tenía diez fresitas y yo compré tres paquetitos. ¿Listo? Estamos haciendo mi siguiente compra. ¿Qué estamos comprando? Compramos diez, compramos tres paquetitos de fresas y cada paquetito traía diez fresitas. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ahora sí. ¿Listo? ¿Profe? Dime. O sea, hacemos diez fresas en cada paquete y tenemos que hacer, o sea, tres. Exactamente, vamos a hacer diez fresitas en cada uno y vamos a hacer tres paquetitos de fresitas. Eso es lo que te iba a decir. Exactamente, muy bien. Tres. 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 Casi. Cuarenta. Cinco. Tres. 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 Tres veces diez, profe. Yo sé cuánto es? ¿Sabes cuánto es? Es muy fácil, ¿cierto? Sí, profe. Mi profe, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? A mí me quedaron feos porque yo no sé dibujar, pero como ustedes saben dibujar muy bien, a ustedes sirven para quedar muy lindas, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? 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 Porque las otras yo no les he visto pepas. Tienen, pero tienen poquitas. Porque las tarajas yo no están he visto. ¿Listo? 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 Ahora ya tienen cucha, ahora las semifachas tienen cucha, los chiquititos. Claro, porque las semifachas tampoco son chiquititas. No. No, 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 no. Los cuchados se pueden hacer las manchas. ¿Listo alguien? ¿Listo alguien? Ya terminé Tomás Fuentes. ¿Listo Tomás? Déjame ver mi niño. ¿Listo? Hacemos, 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 encontramos en el primer socio que estamos en el mes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien Tomás. ¿Listo? Entonces empezamos a tirar. Todo se murió muy rápido. Sí. Ahora procede mi primera bolsa de fresas. A ver, Éboles. Uy, qué lindas fresas, Éboles, muy bien. Preciosas. Profe, ¿digo cuánto es? Ahorita me dices cuánto es, Ángel. Profe. ¿Listo? A ver, Salomé, hola ya. ¿Me estás enseñando tu trabajo? Déjame ver. Profe, una preguntita. ¿Tú cuántas fresas pusiste? Bien, Profe, es que se me iba a apagar el computador. Ok, déjame ver dónde vas, Salomé. A ver. Muy bien, ya vas a hacer las pesitas. Yo quería terminar. Justo. Ana, déjame ver tu trabajo porque ya me has dicho varias veces que ya terminaste, pero no me has mostrado. Déjame ver. No, 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 no. A ver, déjame ver otra vez, por favor, niño. Muy bien, Salita. Profe, ya terminé. Mira, tres por treinta. Mira. Tres por diez treinta, Profe. Ok, muy bien. Estoy bien, Salita. A ver, María José, muy bien. Muy linda, María José. Muy bien, mis niños. Bueno, vamos a esperar. Muy bien, María José. Te quedó súper lindo. Pinta los dibujitos. Pinta los bien lindos ya que acabaste. Aprovecha que acabaste para pintar los bien lindos. ¿Cuántas bolsitas serán? ¿Tres? Son tres bolsitas, mi niña. Son tres bolsitas y cada bolsita tiene tres tresitas. Son tres bolsitas. ¿Diez bolsitas? ¿Puede ser una bolsa de bolsas? Profuna pregunta, ¿cuántas presistas hiciste ahí? ¿Qué pasa con las bolsas? ¿Cierto? ¿Dime? Profuna pregunta, ¿cuántas presistas hiciste ahí? Son diez. Son diez, mi niño. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez en cada bolsita. Son diez. ¿Listo, Andrés? Profesor. Gracias, profe. ¿Primer? Con las diez bolsitas y con las diez fresas, o sea, con las tres, o sea, con las diez fresas, ¿tienes treinta? Sí, mi niño, muy bien. Muy bien. Muy bien, mi niño, a ver, ¿cómo vamos por acá? Vamos a revisar esas fresas. Muy bien. A ver, las fresas que yo recuerdo, ven ahí, no me escuro ya, me escuro ya, me escuro ya, me escuro ya, me escuro ya. ¿Tienes treinta? ¿Tienes treinta? ¿Tienes treinta? ¿Tienes treinta? ¿Tienes treinta? ¿Tienes treinta? Salomé. Muy bien, a ver, déjame subir. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien, lindas! A ver, vamos a ganar que está aquí por lo que hice. ¿Tienes treinta? Profe, ya terminé. Mira. Profe. Profe. Profe, ya terminé. A ver, déjame ver, Gabriela. Muy bien. Muy bien, te quedaron muy lindas, mi niña. Muy bien, qué lindas crezas. Muy bien, mi niña, te felicito. Muy buen trabajo. Profe, ya terminé antes. Profe, ya terminé antes. Profe, Matías. ¿Cuál es todo lo que hay en el piso? ¿Cuál es todo lo que hay en el piso? ¿Cuál es todo lo que hay en el piso? Sí, no, también esto que está en el piso. Pues me lo voy a quedar, mami. Todo lo que hay en el piso, me lo quedo conmigo. Profe, ya terminé. Déjame ver, Ángel. A ver, por acá sí viene a Andrés Felipe. Aquí está la primera. Mira, profe. Ay, chute chido. La segunda. Muy bien, Ángel. Y la tercera. Muy bien, Ángel. Muy buen trabajo. Tú también, Andrés, Felipe. Muy buen trabajo, mi niña. ¿Listo? ¿Oye? Profe, ya terminé, mira. A ver, déjame ver, Sofía. Muy bien, Sofía. Muy bien, mi niña. Excelente trabajo. ¿Y por qué, por qué, señoras? Profe, ya terminé y coloreé todo. Mira. Estas galletitas. Sí, muy bien. Sí. Y esto. Muy bien, María José. Te quedó muy lindo, mi niña. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que terminen los compañeritos, ¿vale? Profe. Profe, ¿vamos a hacer otro o hasta 10? Hasta aquí vamos a hacer, hasta el quinto. Ah, porque me gustó. Quería multiplicar más. Dime. Sí, ya ven, mi tío, porque me ha afectado el porro así, ya era mío. Por ahí estoy viendo una maleta que también va a ser mía. Mi maleta no puede pasar mía. Todo lo que encuentre en el piso es mío. Uy, por ahí vemos todo el piso, va a ser mío. Lo que encuentro en el piso es mío. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. Ma tienes que probar. Profe, ya termine. Esas fresas que hay, preciosas Chicos, ya Como mi vestido, profe Tengo fresas Ay, sí, tu vestido También tiene fresas Qué lindo vestido Listo, mis niños, entonces No, no me voy a borrar todo bien Yo voy a la tercera ¿En la tercera? ¿Cierto? Yo voy a la tercera Profe, ya te mandé más Ah Ok, tranquilos que yo no lo voy a quitar todavía Muy bien, Matías Bueno ¿En la otra parte? Esa es la misma, Rubio, porque yo te la puse En una sola hora Aquí te la puse 8 veces 3 Y aquí te la puse Profe, sí que me va a descargar El celular Listo Entonces, chicos Vamos a ir resolviendo mientras los demás terminan Vamos con la tercera Ya, profe, ya terminé eso ¿Cuántas veces son? 7 7 7 veces 7 7 veces 2 Son 7 Es decir, 7 por 7 por 2 7 por 2 8 A 14 8 8 por 8, ¿y cuánto le da eso? 24 24 24, profe ¿quién? ¿quién? ¿quién es 10? ¿quién es 10? ah, ok ¿ya? listo, perfecto listo, y vamos con la última ¿cuántas veces son? 10 veces 10 veces 3 veces 3 veces 3 veces 3 3 veces ¿cuánto? 10 10 ¿y cuánto le da eso? 30 30 30, profe 30 muy bien, 30 30 ¿sí? muy bien, mis niños ¿qué tal la actividad? ¿fácil o difícil? fácil fácil muy fácil ¿cierto? profe estoy pensando ¿cuál es la respuesta de de la zanquilla? ¿qué estoy pensando y pensando y pensando? ¿cuándo? mira ya allá allá es que el resultado el resultado míralo para ver algo está tirado y no lo hago ¿cuándo? 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 bueno, tres minutos Para que terminen los que no han finalizado ¿Listo? Profe, ya terminé Maquiar mis caravitos Profe, ya terminé Mariana ¿No salimos? No, todavía no No se van a salir Profe, ahora vamos a trabajar el libro Muy bien David, perfecto Listo, vamos a esperar 3 minuticos Descansen ahí un ratito Y para terminar los compañeros Acabé hace rato ¿Listo? Listo Entonces, vamos a hacer Una evaluación No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Listo Listo Bueno A ver Listo Listo Es que si me está descargando el celular Y lo puso a encatar pero como estoy en clase en vez de subir pila le bajo pila y tiene 4 de pila ay, o sea que nos vas a presentar la evaluación valoración ay, pues la evaluación ¿qué voy a hacer? voy a hacer la evaluación es que ya tenemos a 3% ay, yo dije que lo que me encontré me convertí al mío y ahora tengo un gorro ay, yo ya me iba a poner todo feliz profe ¿listo mis niños entonces? profe, ¿esta evaluación la toca hacer en el cuaderno? o no la haremos en el cuaderno ya les digo, va a ser una va a ser virtual espérenme un segundito porque es que ¿lo podemos hacer en el cuaderno? sí no toca hacer evaluación no, profe claro, imagínate entonces va a ser una evaluación virtual no, vamos a hacer una evaluación no, vamos a hacer una evaluación van a ir al chat y van a encontrar la evaluación que se las atrae el día a ver si les gusta esa evaluación no, esos son juegos no, no son juegos no, no son juegos profe, nos engañaste nosotros pensamos que tocaba hacer algo y no, y eran jueguitos nos engañaste ¿se me fueron juegos? ¿se me fueron juegos? ay, no ¿entonces me envié la evaluación? no porque son juegos tú prometiste los juegos ¿yo prometí juegos? sí ¿en serio? sí bueno, mis niños entonces nos quedan 20 minutitos entonces aprovechemos para jugar un ratito ¿listo? y acá voy a hacer alguna actividad con los niños de presencia una pregunta ¿me puedes enviar? ¿puedo estar a colorear? claro que sí aquí hay jueguitos para colorear dame un segundo profe, ya mi cara rompecabezas, por favor profe, a mí envíenme juegos de de sumas profe, me envíenme juegos de sumas y de restas y a mí de sumas y de detas primero me dijeron que juegos para colorear ¿cierto? profe, yo quiero de tropecabezas chicos, por favor profe, yo quiero de multiplicar ya voy chicos, ya voy tranquilo vamos con el primero profe, yo quiero de multiplicar ya chicos espero yo quiero juegos de carrera de carrera les acabé de enviar juegos de colorear profe, yo quiero juegos de fútbol yo quiero juegos de carrera les voy a enviar ahora los de rompecabezas acabé de enviar los de rompecabezas unos de carro de carrera de carros no, eso sí tienes que buscarlos porque es que yo les envío solo los jueguitos que hay aquí de fútbol estos jueguitos son educativos porque son jueguitos que nos ayudan a reforzar nuestra lógica matemática acabé de enviar jueguitos que son de fútbol pero que también son de matemáticas a ver a ver aquí juegos para multiplicar acabo de enviar juegos para multiplicar juegos para multiplicar y ahora les voy a enviar juegos matemáticos ¿profe? listo ya les acabé de enviar varios de los jueguitos suéltame ¿profe? dime ¿cómo se entra a los juegos de rompecabezas antes que sale algo para leer?